Bueno, vamos con esta tier list de Labundes. Empezamos con el señor Bellingham, bastante fácil. Es jugador no solo top, sino que también es top meta. Todas sus stats, más las skills, más el biotipo que tiene, eso es un mediocampista meta. Entiendan ahí la diferencia entre un Kanté y no hablo de las stats, que es obvio. Kanté y Bellingham, biotipo, skills, pierna mala, todo eso, todo eso. Bueno, yo sé que la pierna mala de ese Kanté es buena. Entonces, por eso Kanté no podría ser meta nunca. Bran, ojo. A Bran lo vamos a poner en bueno, pero puede... Uselo de MC si no tiene MCs interesantes y de pronto se le convierte en muy bueno. Pero vamos a ponerlo en bueno, vamos a ponerlo en bueno. No, F no es, F no es Bran, eso sí. O sea, es F en precio, en que no lo queremos, no queremos que nos salga un Bran. Pero DMC, por eso les digo, DMC no es, no es F. Es bueno, solo bueno, no lo vamos a poner muy bueno. Coman, Coman pues sería, entre comillas no es de la Bundes, es Community, pero bueno, vamos a ponerlo en bueno también. Que podría ser muy bueno, es un tipo que te desborda bien, tiene las skills, le falta la pierna mala si no estoy mal. Que es muy rápido, se entra bien y eso, no está mal. Davis entra en top, y sencillamente entra en top porque cuántos laterales izquierdos tienen 5 de skills, más el biotipo que él tiene. Y él está entre los dos o tres mejores laterales del juego. Es muy bueno, y si lo usas DMC o MCD, no es en tono para nada. Es muy crack. He recomendado totalmente. Si, pues si lo quieren probar, ¿no? Claramente. Ahora, Delight, top también. Lástima el precio, porque mal o bien, no tiene, o sea, no tiene químicas tan fáciles, aunque pareciera que sí. ¿En qué sentido? Que si tú tienes un Delight, necesariamente tienes o jugadores del Bayern, o tienes holandeses. Sí, y de pronto tú no usas Bundes. Y jugadores holandeses, pues realmente lo más fuerte de Holanda sería central, lateral, o sea, un central, pues, lateral, y ya. O sea, el resto fuerte, fuerte, no, 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 no es tanto. De pronto se me escapa alguno, pero no es tanto. Pero, pues, Delight es top. Tiene un nivel para estar en top 5 de centrales si quiere, o top 6. Diaby, lo dejamos en muy bueno. Lo dejamos en muy bueno por la pierna mala que tiene. Ah, bueno, si tienen a Cruyff, claramente, los que tienen a Cruyff. Lo dejamos en muy bueno por la pierna mala que tiene. Es muy rápido, es muy ágil. Se le nota la mejora en... Se le nota la mejora en su... En su tiro. Es bastante bueno el tiro. A ver, continuamos con la tierlis. Entonces, vamos con Doeki. Este no lo he probado, lo pondré en bueno. No lo pongo en F, ya que es objetivo. Y un objetivo, pues, difícilmente va a ser F. Media 90 que tienen ahí, le sirve para un SBC, para cualquier cosa. Frimpón entra en muy bueno. ¿Por qué no lo pongo en top? Porque aunque me parezca un lateral derecho muy, muy bueno que puede ser top. Siento que el biotipo le baja ese puntico de top a muy bueno. Pero eso no quiere decir que no sea demasiado bueno, ya. Es muy rápido, quita buen balón y todo eso. Pero, de pronto, un extremo izquierdo con fuercita, un SBC, Maximal, le puede amargar un poco el rato a uno por esa banda teniendo a Frimpón. En velocidad, no. En velocidad, Frimpón lo va a alcanzar. Pero ya chocando y eso, pues, el Maximal tiene bastante fuerza y, pues, es un cuerpo un poco más grueso, ¿no? Full Krupp, F, o sea, obvio es un tipo que va a meter todos los goles que quieras, pero necesitas crearle casi toda la jugada a él. Así que, F. Navri. Las opiniones que tengo de él quedarían bueno. Quedarían bueno. No es un SBC tan barato. Es mejor que Sané, claramente. Pero no lo he probado yo y las opiniones que tengo de él tampoco es de un tipo que sí o sí vaya a cambiar tu equipo. ¿Ya? Es más, si tienes al Diaby de la Europa League, por banda puede hacer más estragos, digamos, que el mismo Navri. Entonces, por eso no pongo a Navri más arriba tampoco. Goretzka. Goretzka está entre muy bueno y top. ¿Por qué lo voy a dejar en muy bueno? Por la falta de skills. Porque igual tiene un precio altico, obvio, no como Bellingham y toda esa gente. Pero Goretzka tiene muchas cosas top. Siento que la movilidad a veces es muy buena, no es top. Y la falta de skills en un MC Box to Box, pues es importante para que no se haigamos meta. Entonces lo va a dejar en muy bueno, pero el tipo es, o sea, es muy, muy, muy bueno. ¿Ok? Sé que ahí puede haber alguna discusión con los que, con los que les gusta Goretzka. Pero bueno, no sé, me parece que puede ir ahí. Hoffman, no lo he probado y para mí no existe. Kimmich es muy bueno. Le falta biotipo, tiene las skills, quita mucho balón, pasa muy bien. Le falta algo de remate por si lo usas de MC. Y ustedes saben que los MC llegan bastante al área. De MCD cumple muy bien la función y se queda, o sea, se queda atrás, no sube tanto. Pero pues sí le falta el biotipo, por eso lo pongo en muy bueno. No lo pongo en top. Pero rinde muy, muy bien. Puede ser mejor que Kanté. Cobble van bueno, ataja bien, pero como todos son... Columani lo voy a poner en muy bueno por lo siguiente. No todos los muy buenos es lo mismo, ¿sí? O sea, este puede ir así. ¿Sí? Así. ¿Por qué lo pongo en muy bueno? Porque calidad-precio... Carajo, ¿qué pasa? Calidad-precio es bastante bueno, cumple. He leído muy buenas opiniones de él, lo usé hoy. Y sí, es un delantero que te va a meter gol, que en velocidad va a ganar a muchos. Mete bien el cuerpo, así que lo dejo en muy bueno. Lo podría poner en bueno, pero creo que por el precio sube a muy bueno. ¿Ya? Buenas químicas al ser francés y eso. La Croix, lo siento, pero las stats que tiene no se le sienten totalmente en la cancha. Uno esperaría a alguien un poco más bestia. Y tal vez por eso, como dice la gente, pues no tiene un precio tan elevado. Danilo es un animal y vale muy poquito. Pero la Croix al ser francés, dar las químicas que da en esa liga, digamos con Diaby sobre todo, ¿sí? No, no hay muchas más. Con Diaby, con Enkunku. Si fuera mucho mejor, yo creo que costaría 150 mil monedas. Pero bueno, la Croix es para mí una decepción por las stats, no porque sea malo. No es malo. Pero uno espera mucho más con esas stats. Mané entra en top. Y para mí entra en top porque ya tiene lo que le hacía falta, que es 5 de skills. Obvio, si le ponen 5 de pierna mal a alguna carta, da él pues brutal. Pero es como él hace todo lo que hacía el SBC a más revoluciones, con mayor agilidad y patea un poquito mejor. Entonces, Mané entra ahí. De extremo y de DC es top. Musiala no lo he probado. Yo creo que debe ser top. Lo pongo en muy bueno sencillamente porque no tengo. Uno, opiniones de él. Dos, no lo he probado. Entonces lo voy a dejar en muy bueno. Pero supongo que será top. Aquí me van a matar de pronto. Bueno, pongámoslo en top. Pero no top a este nivel, digamos. Porque también le falta algo de cuerpo a Nkunku. Pero pues es muy ágil, patea muy bien. Mané me parece que define mejor. Pasa muy bien. Puede ir de extremo, de MSO, de delantero. Es un precio bastante elevado. Lo vamos a dejar en top. Pero... No, el tipo es top. El tipo es top. El tipo es top. Sí, sí, sí. O sea, para que chimbe hago la vida. Muy, muy bueno. Sala que a veces siento que algo le falta. No, EF no es tampoco. Royce. Ojo con Royce. Con Royce hay un problema. Bueno, vamos poniendo a Reina EF. Sané es una EF total. Es malísimo. Y no es mi opinión nomás. Le ha pasado a muchos. Que no, no. No les gusta para nada. Este defensa lo vamos a poner en bueno. Pero puede ir en muy bueno. Pero siento que tengo que probarlo más. Yo lo he probado como 5 partidos. Pero siento que necesito más. Lo vamos a dejar ahí. Me decepciona un poquitico los centrales de esta liga. Menos de like. Turán. Lo voy a poner muy bueno. Porque sé que en Next Gen la rompe. Usado. Pues. Y siendo objetivo. Siendo objetivo. Que aparte es un objetivo que hay que hacer. Porque te da la experiencia para tener los otros sobres. O los otros jugadores. Entonces por eso lo vamos a dejar muy bueno. El rendimiento. Gente. Usted está acostumbrado a delanteros. Estilo Mané. Estilo en Kunku. Estilo en Mbappé y eso. Turán no es para usted. Turán es más estilo. Pero. Un poquito a Abraham. Haaland. Jugadores así. ¿No? Lo van a dejar muy bueno igual. Pero. Porque es objetivo. Si no fuera objetivo estarían buenos. Ahora sí Royce. ¿Qué pasa con Royce? Que Royce está en todas. Bueno. Menos en top. No puede estar en top. Por ser 4 y 4. Fuera 5 y 4 de pronto. Pero puede estar en todas. A mucha gente. Le ha parecido F. A mucha gente. Le ha parecido muy bueno. A algunos. Le ha parecido bueno. Es 4 y 5. Si. Por eso. Dije 5 y 4. No es 5 y 4. Ah. Yo dije 4 y 4. Perdón. Si es 4 y 5. Si. Entonces. Lo voy a dejar. Pero escuchen bien. Por si. Lo quieren hacer o algo. Lo voy a dejar en muy bueno. Porque al que le rinde. Le rinde a nivel top. Pero ojo. Hay mucha gente. Al que no le ha rendido. Porque. No le siente la agilidad. Ni nada de eso. Lo siente bastante tosco. Me parece que la mejor posición. Del SMCO. Para mí. Entonces. No sé. Eso. Esa es la tier list. De esta liga. Me parece. Me gustaría que ustedes opinen. Igual en este video. Este video va para YouTube. Y un resumen de este. Seguramente estará. En alguna de mis redes sociales. Se les quiere bendiciones. Se cuiden esas nalgas. Adiós.